Luces, Cameros, Acción De cine, no del cielo, claro Limpio los trapos sucios de los famosos No me emociona el trabajo Son caprichosos, viciosos y unos pervertidos Pero son ricos y pagan bien Cierta actriz casada con cierto productor de cierta televisión Me había encargado un caso Su amante había desaparecido Todo olía cuernos quemados Silencio, joven Padawán Que la cosecha crezca intento Nadie para cultivar los campos queda Y tus pensamientos mi mente bloquean Era broma, he ido a llegar el coche Me llamo Ricardo, Dick Recal Bienvenido a mis dominios eres, Dick Retard No, 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 es Recal Soy detective privado Anda la osa, como Humphrey Bogart en el sueño eterno Busco a esta chica A la chica no he visto Recordadlo debería Pues la princesa Leia aparece Pero vamos por la plaza La osa va a ver si la ha visto Oiga, buen hombre Espere que este es un caso que requiere mucha discreción Se trata de gente muy importante Anda, anda la osa El pueblo se vacía y hoy tenemos aforo completo Estoy buscando a esta chica Anda la osa, igual que el amigo Dick Usted par es el listo del pueblo Yuda me llaman, porque lo desconozco Así que buscamos a la misma chica Qué casualidad Me intriga saber por qué la buscará Dick Será Julio de faldas y cuernin, seguro ¿Por qué estás buscando a la chica? Bueno, eso es confidencial Privilegio detective cliente Privilegio revocado por el artículo mis ovarios Está bien, mi clienta, cierta, actriz famosa Casada a concierto, productor Me contrató para encontrar a su guariga Dick Encanto, ¿qué quieres ser? ¿Un sucio machista menos sobre la tierra? No, no, era una forma de hablar Pues ya estás encontrando otra Y que sea la correcta Sí, sí, claro La joven, que al parecer es periodista Se enteró de que el marido cornudo Estaba haciendo chanchullos en la productora Y cuando iba a pillarlo todo El marido cornudo se enteró Y ella huyó para esconderse Anda la osa, qué culebrón Si es que esto parece una serie turca Más bien una tragedia rusa La historia es correcta, pero incompleta La chica quería escapar Pero no de su marido Sino de los dueños del dinero Una banda de mafiosos rusos Que blanqueaban capital Con la productora Y que resulta que son mis jefes Pero ella no sabía que perjudicaría a sus jefes A no ser que la chica sufriera llevado el dinero Bien, no nos desviemos del tema La pregunta es sencilla ¿Niuno de los dos ha visto a la chica? La moza lista aparece A un pueblo vaciado no vendría Saludos, maestro Yoda Buenos alimentos de la zona Tú necesitas Hola, Eva Eva, corre Vete, que tiene una pistola Yo la entreteneré para que pueda subir Tranquilo, maestro Jedi Este momento llegar debía Lili Por fin Hola, mi niña ¡Anda la osla! ¡Menudo giro de guión! Verás, Lili es mi novia Mi pareja, como lo quieras decir Ella quería dejar la vida de sicaria Y yo quería hacer algo bueno por una vez Disculpe, señorita Pero usted no es la amante La amiga La amiga de cierta tristeza Sí, me hice amiga de esa niña animada Para enterarme de los trapicheos de su marido Y poder conseguir pruebas que lo incriminasen Estando con ella en la cama Aparecía su marido por sorpresa Y entonces me metí en el armario Y allí encontré dos bolsas llenas de billetes Y devolviste el dinero ¿Para que no te cogiera, verdad? Y una mierda lo voy a devolver Me lo llevé Me lo llevé y salí de la ciudad Después de contárselo a Lili Pero, ¿y los señores rusos? ¿Cómo vais a escapar de eso? Lili tiene un plan Así es Y es hora de ponerlo en marcha Pero antes debemos eliminar este cabo suelto Espera, Lili Igual lo podemos resolver de otra manera No podemos dejarlo con vida Irá con el cuento a su clienta No, no, no Oiga, no voy a decir nada Le diré que la ha captado una seta ¿Vale? Se olvidará de Eva Oigan, pero si a mí no me gusta esto Si, si, yo solo tengo este trabajo por el dinero Y para poder escribir Anda, la verdad es como Kassel Un escritor de tu cine Pero al revés Y yo pensaba documentarme con mis casos Y escribir novelas a lo corintollado Y algo, si podrías hacerme un guión de una película mía Y aquí la Lili podría ser la prota Y ala Así es que parece la bamba negra ¿Ves, cariño? Te dice que ibas a triunfar en el cine Lili Soy yo He encontrado a la chica No, al dinero no Se lo ha gastado Lo he invertido en compraros un pueblo Tenéis una gran oportunidad Podéis convertiros en inversores inmobiliarios El turismo rural está en auge La gente no quiere vivir en la ciudad Podrías invertir dinero en el pueblo Atraer a la gente joven Y dar una nueva vida Muy bien, si ten aquí la producción Este pueblo es guay, ¿no? ¿Qué os parecería traer aquí La productora al pueblo Y montar unos estudios? Los paisajes naturales son increíbles Sí, pero tendré total libertad Sí, lo sé No os preocupéis Corre de mi cuenta Y os saldrá gratis Es pasiva Mira por dónde, maestro Yoda Cumplir tus sueños puedes El pueblo recuperarás Y director de cine tú serás ¿Sabe, as detective? He pensado que deberíamos inventar Un par de leyendas Que atraigan a la gente Que hablen de tragedia Cotilleo Amorío ¡Anda, la osa! ¡Como los jueves, milagro! ¿Sabes, amiga rusa? Se me está ocurriendo Que podríamos grabar Una gran historia de campamento ¡Rasillo Camp Lake! ¿Eh? ¿Qué os parece? ¡Hasta la gorda! ¡Con vacas y todo! Oye, ¿esta no es cierta actriz famosa Casada con cierto productor Que estafó a cierta cadena de televisión? Bueno, ya te dije que estaba casado Pero no será un problema, ¿no? No, para nada ¿Vamos al dormitorio? ¡Gracias! ¡Gracias!